6th Avenue Online Creación de campañas de comunicación en el ámbito digital a través de estrategias de Community Management y Web Marketing Desarrollo especializado de plataformas de Internet Manejo de estrategias de comunicación publicitaria a través de redes sociales Base de datos y sistemas de gestión de contenidos Servicios de hosting, servidores dedicados, registro de dominio y publicidad en Internet Desarrollo de aplicaciones para smartphones y tablets Apple, Android y Blackberry Programación de páginas a través de lenguajes HTML, HTML5, JavaScript, MySQL y jQuery Configuración de backframes para SEO y Google Analytics Generación de tráfico a través de AdWords Facebook Advertising Display Advertising ¡Gracias! 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 ¡Gracias!